Gracias, con su venia, diputado presidente. Buen día, compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy, bajo la gran responsabilidad que nos han conferido los ciudadanos a los diputados federales, con el voto popular para representarlos y ser su voz en la más alta tribuna del país, vengo ante esta soberanía a presentar dos iniciativas de gran relevancia. Ellas responden a grandes demandas sociales, mismas que han manchado la gran responsabilidad de los servidores públicos con indignantes casos de corrupción y desvío de los recursos que la población confía a sus gobernantes para cubrir las demandas de la sociedad y promover el bien común. Ambas iniciativas están elaboradas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En tal virtud, la primera de ellas propone reformar los artículos 19, 20 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el establecimiento del delito de peculado como delito sujeto a prisión preventiva decretada oficiosamente por un juez en el auto de vinculación a proceso y para que los bienes del servidor público que incurra en dicho delito sean sujetos a extinción de dominio y de comiso a favor del Estado. Esta iniciativa hará posible que se castigue con firmeza y contundencia, desfalcos y fugas como las que hoy tienen en jaque a varios estados en nuestro país, víctimas del abuso, de la ambición desmedida de ciertos personajes como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y por qué no decirlo también del exgobernador Guillermo Padrés de Sonora, quien al día de hoy de manera voluntaria se ha entregado a las autoridades para seguir su proceso. La segunda de mis iniciativas plantea la modificación de los artículos 94, 116 y 122 de la Constitución Política a fin de que puedan ser disminuidas las remuneraciones de los servidores públicos durante su encargo y que éstas no superen la que percibe el Ejecutivo Federal, ello por razones de equidad y proporcionalidad, ambas bases de la verdadera justicia en el contexto de un país tan lastimado por la desigualdad social y la inequitativa disminución de la riqueza. No es posible que nuestro marco jurídico tolere que los servidores públicos tengan ingresos discordantes con la realidad que vive nuestro país, por lo que es imperante que se realicen las modificaciones normativas que permiten ubicar las remuneraciones de la alta burocracia al contexto nacional y por debajo de las percepciones del titular del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido a nuestra Constitución Política. Espero así, como lo han manifestado en sus discursos los presidentes de los partidos políticos, que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Ruiz. Gracias, diputado Ruiz.